Te hice todo lo que le gusta y ni lo pidió Él no tiene la iniciativa que tengo yo Vivió excepcionada conmigo desde que me oyó La quiero en mi cama, no importa que sea mayor No me importa que tú seas mayor, la conocí en un grupo por Nueva York Ella no hablaba en español, pero cuando me apañó Identificó que tú me crecieron Ella me dio a YouTube, ella es nice to meet you Le dio a la copia de taking pictures Terminó en lugar que ande en el piso Ahora solamente es mi baby, I miss you, por serio Le hice todo lo que le gusta y ni lo pidió Él no tiene la iniciativa que tengo yo Vive obsesionada conmigo desde que me oyó La quiero en mi cama, no importa que sea mayor No me dio experiencia, sabe que no vivo de apariencia No me dio mal que es la diferencia No me dio nunca pierdo la esencia Así que te pacientes, yo no sé que me lo pida Pañera con la pelea como el agua tibia No te voy a dicho pa' mi papá, no en el piso Papá de la violencia quiero que partidia Sentí tu piel, es un placer Estoy adicto a tu cuerpo Envuelto, sin rayo Te hizo todo lo que le gusta y ni lo pidió Él no tiene la iniciativa que tengo yo Y me obsesionada conmigo desde que me oyó La quiero en mi cama, no importa que sea mayor ¡Sí, sí, sí!